Señorías, nos encontramos ante lo que tanto la medicina como la sabiduría popular denominarían un síntoma. Un hecho de superficie que nos indica que otro hecho más sólido, más estructural, está ocurriendo por debajo. Toser, por ejemplo, sería un hecho aislado, pero indica que el cuerpo puede tener un problema más profundo. En este caso, el síntoma que tenemos delante es bien sencillo. Este Gobierno, de facto, está evitando el control de esta Cámara. El Ejecutivo está escapándose a la vigilancia y seguimiento del Legislativo, nada más y nada menos. Se trata de una agresión formal a la división de poderes, tal y como queda recogida en nuestra Constitución, a la que hay que respetar un poco más y, a lo mejor, que nombrar un poquito menos. Un principio básico que trata de evitar una ley muy general de la política, según la cual toda fuerza, en ausencia de límites, tiende a expandirse y, finalmente, a corromperse, porque un poder sin control fácilmente se deslizaría hacia posiciones contrarias a la búsqueda del interés general y a prácticas que amenazarían el pluralismo, como están sospechando ahora ya en nuestro país organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que estos días, señor ministro de Interior, denuncian que el Gobierno pudiera estar usando las instituciones de todos para hostigar a la oposición, un verdadero escándalo para el Estado de Derecho. Por desgracia, este no es el primer síntoma, puesto que hablamos de un Gobierno como el del Partido Popular que nos ha acostumbrado a ruedas de prensa a través de una pantalla de plasma. Y es que ustedes, a la transparencia y a la rendición de cuentas, tienden a resistirse. Un Gobierno que da ruedas de prensa sin prensa conduce a una democracia sin democracia, una democracia de bajo perfil, donde todo principio parlamentario o constitucional parece arrodillarse ante esta tendencia tan actual que consiste en despreciar la producción de leyes parlamentarias en favor de los decretos, es decir, un deterioro de las funciones básicas de la vida parlamentaria que acaba en una hipertrofia del Ejecutivo. Como recordaba el constitucionalista Rubio Llorente al señalar que la proliferación del decreto ley como forma de intervención del Gobierno en el desarrollo político de un país supone un grave riesgo para la democracia. Silencio, por favor. Gracias, señor presidente. ¿Por qué considera este Ejecutivo, señor presidente, en funciones? ¿Por qué se considera legitimado para esquivar el control del Parlamento? Ahora más que nunca, y precisamente porque el Gobierno está en funciones, es cuando debe esmerarse más en rendir cuentas ante esta Cámara. La respuesta es sencilla, pero la conclusión es más peligrosa. Este Gobierno se considera legitimado para regatear los mecanismos de la democracia parlamentaria porque juzga a este Parlamento como un obstáculo. Este Gobierno se inspira, como otros de oscuro recuerdo, en aquella doctrina que considera que la política y la democracia están bien siempre que dejen paso al cálculo financiero. Que la soberanía corresponde a los mercados y no a los pueblos. La misma doctrina que cede nuestra soberanía y que está detrás del espíritu de los papeles de Panamá. La que dice que las leyes están por encima de la gente común. Pero que aún por encima de las leyes se sitúan los privilegiados. Los que gracias a su poder pueden sustraerse al control de las instituciones. Igual que este Gobierno pretende sustraerse al control del legislativo. Las normas, parecieran entender ustedes, son sólo para aquellos que no tienen la fuerza o el dinero suficiente para asaltárselas. Y esta es la verdadera amenaza para nuestra democracia. Antisistema no es la gente que llenó nuestras plazas. Antisistema son los poderosos sin control ni rendición de cuentas alguna. Acostumbrados a una mayoría absoluta que les ha permitido maltratar a muchas familias españolas, pero que ya no volverá, que no va a volver, ustedes desprecian la obligación de rendir cuentas y con ello deterioran la calidad democrática de nuestro país, pero también a nuestro país mismo. Porque, señoras y señores del Partido Popular, España no está mejor después de un Gobierno que se ha creído por encima de esta Cámara. Acabamos de conocer el incumplimiento de los objetivos del déficit y el falsamiento de las cifras. Acabamos de conocer que el rescate bancario a Bankia va a costar el doble de lo que dijimos y, además, que la factura sigue sin saberse si nos la van a devolver en algún momento. En buena medida, hemos ido sabiendo que tenemos el dudoso honor de estar compitiendo por abajo en desigualdad con los países más castigados de Europa, al mismo tiempo que escalamos en los rankings de corrupción. ¿Y qué relación tiene eso con lo que estamos discutiendo? Ninguno de estos atropellos, ni uno solo, hubiera sido posible sin la concentración de poderes y la opacidad con las que nos gobernaron en la anterior legislatura. El camino para tener un país más justo es exactamente el mismo camino para tener un país más democrático y con más equilibrio de poderes. Por tanto, hoy proponemos un tratamiento sintomático para aliviar uno de los problemas de nuestra democracia, porque creemos, agárrense a la silla para que vean qué idea tan antisistema, que si el Gobierno está bajo el control democrático funcionará mejor. Es una idea, señorías, que gritó nuestro pueblo el 15 de mayo de 2011. Allí estábamos muchas y muchos de los que hoy estamos sentados en esta Cámara de Diputados y no olvidamos aquel mandato. Regeneración democrática, soberanía popular, justicia social y transparencia son compromisos ineludibles, pero al mismo tiempo son la única garantía de la prosperidad económica y el bienestar social. Todo lo que avancemos en equilibrio e independencia de los poderes, en participación popular y en transparencia, lo estaremos avanzando en democracia. Todo lo que, por el contrario, avancemos hacia la concentración de poderes, el uso partidista de las instituciones que son de todos y la opacidad lo estaremos retrocediendo hacia la oligarquía. No se equivoquen, hoy no les estamos pidiendo un favor. Que el presidente comparezca hoy es una buena noticia. Que lo haga como si fuera una gracia personal, como algo que pudiera decidir a voluntad propia, no lo es. No querría yo arriesgarme con uno de estos juegos de palabras que tanto se estilan aquí. Ya saben, eso de si somos los españoles, muy españoles. Pero es que la idea que traemos hoy es rematadamente sencilla. Lo que estamos diciendo es que un presidente es un presidente, que un gobierno es un gobierno aún en funciones, y que un parlamento es un parlamento y debe ser respetado. La Constitución, al regular el control parlamentario en su título quinto, no distingue entre gobierno y gobierno en funciones cuando establece que el Ejecutivo debe ser controlado por el Legislativo. Y lo hace precisamente para salvaguardar la división de poderes, un principio básico del parlamentarismo, que demasiado a menudo ha sido manoseado y desgastado en los últimos años. Decía que no les pedimos un favor, sino que cumplan con su deber. La obligación del gobierno es dar información a las cámaras, como recoge el artículo 109 de la Constitución, comparecer ante las mismas, como reconoce el artículo 110, y responder ante las preguntas e interpelaciones que se le formulen, como reconoce el 111. Esto, señorías, no son principios sujetos a interpretaciones discrecionales sobre si el gobierno está en funciones o no. Negarse a rendir cuentas es un capricho suyo que pudiera sentar un terrible precedente, que un gobierno pueda estar meses sin ser controlado por el Parlamento. Esto, de facto, significa quebrantar un principio regido en la Constitución y lo hace alguien que, paradójicamente, está en funciones. Pero, sin embargo, ni España ni nuestras democracias, señorías, están en funciones. Los precedentes, además, apuntan en sentido contrario. El 17 de febrero de 1981, habiendo dimitido como presidente del gobierno don Adolfo Suárez, los diputados de la oposición sí tuvieron la oportunidad de interpelar al gobierno en funciones. Así, el señor Gutiérrez Mellado o el entonces ministro de Interior, el señor Rosón Pérez, respondieron ante esta Cámara Sede de la Soberanía Popular. Su segunda excusa es la Ley 50 de 1997, que ampararía, según ustedes, una labor mínima del gobierno, casi solo administrativa. Pero es este el caso. ¿Está tomando el gobierno exclusivamente decisiones ligeras o administrativas que no requieren el control parlamentario? A mi juicio, este gobierno está tomando decisiones políticas y es difícilmente negable. El gobierno no se está limitando a despachar ordinariamente asuntos públicos. Estoy pensando, por ejemplo, en la prórroga de 60 años más a la cuestionada papelera ENCE en la ría de Pontevedra. Estoy pensando en la adjudicación de 15 aves, al parecer ampliables a otros tantos. O estoy pensando en el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía respecto a los refugiados, que ustedes han decidido adoptar unilateralmente, como les han recordado todos los grupos esta mañana, contra el mandato de esta Cámara. Nadie puede afirmar, sin faltarle el respeto a la gente, que estemos hablando de decisiones administrativas urgentes. Son decisiones políticas de las que cualquier ejecutivo tiene que rendir cuentas en la Cámara. Alegar que el gobierno está en funciones y que por eso no tiene la confianza de esta Cámara, para evitar ser objeto de control, es tanto como querer que sus actos queden en una especie de limbo político, exentos de control, lo que es contrario a la esencia del régimen parlamentario. Permítame en que insista. Precisamente porque el gobierno está en funciones tiene unas capacidades limitadas y precisamente porque su confianza es anterior a la de esta Cámara, es por lo que ustedes deben cumplir con sus obligaciones. Donde ustedes ven excusas para no afrontar la rendición de cuentas, nosotros vemos razones redobladas para el equilibrio de poderes y el control democrático. Y entonces, ¿a qué están esperando el Ejecutivo para rendir cuentas? ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que no se puede explicar en esta Cámara? El señor presidente del gobierno, aún en funciones, no fue elegido directamente para su cargo en votación nominal. Fue elegido en esta Cámara. Y esta Cámara ahora reclama su legítimo derecho a controlar al gobierno, tanto más legítimo cuanto que ahora ha cambiado la distribución de escaños fruto de la soberanía popular. Y lo hago recordando que España ha confiado demasiado tiempo en las recetas, en las formas y en las contrarreformas del Partido Popular. Sin duda, la paciencia de nuestro pueblo ha sido digna de estudio. Ahora, en esta Cámara, ya no les pedimos más que prueben algo distinto, que prueben algo nuevo, algo sencillo. Confíen ustedes en la democracia y dense una oportunidad para terminar su mandato con dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Errejón.